Y a todas, en primer lugar, quería agradecer la invitación a este emocionante acto y disculpar que no esté hoy en mi lugar la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, doña Carolina Darias, que por motivo de agenda, pues no ha sido posible, pero he venido yo en su lugar porque si una cosa teníamos clara es que teníamos que estar en un acto de estas características. Dentro del ámbito de los agradecimientos, en primer lugar, quería también mandar un saludo a todas las autoridades, al Cabildo de Gran Canaria, a la consejera, también mandarle un saludo extrañable al presidente del Cabildo, al resto de autoridades, alcaldesas, concejales y concejalas. Y cómo no, puede ser de otra manera hacer un reconocimiento público, aparte de la memoria, a mi querido amigo Ángel Tristán, que yo creo que ha sido unas palabras cargadas, no solo de emoción, sino de algún punto de humor que es de reseñar. Y sobre todo a Valeriano, en nombre del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo, por la pasión y por el trabajo y la dedicación que has demostrado con tus palabras y por ser parte de esta gran historia y creo que te mereces ese reconocimiento también por parte del Gobierno de Canarias. Creíamos también importante venir hoy aquí porque la misión del Apolo 11, aunque data ya de hace 51 años, como recordó Eva, cobra más actualidad que nunca porque ha sido y es fuente de inspiración para el diseño, y esto es un tema de actualidad, de un nuevo programa marco de innovación e investigación en el horizonte europeo. Este nuevo marco se ha diseñado de acuerdo a una sugerencia propuesta por Mariana Mazzucato. Muchos de ustedes posiblemente no la conocerán, pero ha sido fuente de inspiración en un informe titulado La Política de Investigación e Innovación Orientados por Misiones. Por ejemplo, la misión del Apolo 11. A partir de este nuevo programa, que está en un proceso de diseño, un programa europeo, todas las regiones del ámbito de la Unión Europea, en la que no puede ser de otra manera, Canarias también está llamado a este reto, se enfrentarán a nuevas misiones que deben hacer posible que la investigación y la innovación construyan y contribuyan a una sociedad mejor. Quiero aprovechar este acto también para simbolizar en una mujer, en Mariana Mazzucato, el papel que jugaron las mujeres en aquel momento, no solo en la misión del Apolo 11, sino en muchísimas otras, ya que en su momento no se les reconoció públicamente la acción que desempeñaron y que hoy podemos decir que ha sido fuente de inspiración. Por lo tanto, a esas mujeres, simbolizadas en Mariana Mazzucato, yo creo que hoy también se merecen este reconocimiento público. Para terminar, porque creo que los protagonistas además son otros, y estoy tan ansioso como ustedes por ver la exposición, decir que son muchos los retos que tenemos como sociedad y en donde las políticas de innovación e investigación requieren de nuestra especial atención. Por eso, desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de forma convencida y con una visión integral e integradora, hemos puesto mayor énfasis en seguir dotando de mayor inversión presupuestaria en las políticas de IMAG de Magí, en los presupuestos que se aprobarán próximamente en nuestra comunidad autónoma para el año 2020. Porque nuestro reto comienza dentro de muy poco. El próximo lunes, día 2, comienza ese reto dentro del diseño de este programa que he avanzado al inicio de mi intervención, y donde Canarias, como región, tiene que asumir sus propios retos. Sus retos con nuevas misiones, y a la misión que yo creo que no cabe duda, y por lo menos así lo vemos desde el gobierno de Canarias, deben ser avanzar hacia una economía socialmente justa, sostenible y solidaria. Y yo creo que esa es la principal misión que tenemos como reto en los próximos tiempos. Muchas gracias y felicidades al Ayuntamiento y al Cabildo de Gran Canaria por organizar este acto tan entrañable. Muchas gracias. Gracias.